Estamos acá con ganas de hacer el sábado una feria de ropa usada, lo que sea, ropa, cuestión de la terzano, lo que sea, cuadro que tiene para pintar. Hay unos cuantos que se anotaron ya para venir y no le vamos a cobrar nada, este tema es todo para el barrio, que le quedamos dando ayuda también como está tan jodido la mano, estamos pensando hacer eso. Y vamos a hacer choripanes, eso es lo que vamos a hacer nosotros para vender, así acá. Después es todo para el barrio que estamos, como siempre ellos nos ayudan y ahora nosotros les vamos a dar una mano también. Wilfrido, aquellas personas que por ahí tengan algo para vender que sean del barrio o que no sean del barrio, ¿dónde pueden comunicarse para reservar un lugar? Y acá tenemos la casa de Carlos Chuller, que está acá cerquita nomás, ya están saliendo casi todas, ya tenemos unos cuantos notados ya. Los que quieren venir no hay problema, que vengan, que se anoten, o que vengan acá a mi casa, ahí yo les llevo allá, no hay problema, es para la gente. ¿Cómo están trabajando? Vemos que está todo limpio acá. Y ya ves, hay que laburar por la que jate cómo estamos ahora. Tenemos un gran grupo, polacos es lo que tenemos. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco mujeres que son, yo les digo chicas que son compañeros del grupo, que están a par a par con nosotros cada que hacemos algo. Y cinco, seis también así que somos los hombres, que venimos en otra labura y nos dedicamos a esto. Y si vos nos haces así, polaco, no vas a levantar el barrio. ¿Qué les falta para que esté completo? Mira, nos falta el tema de luces todavía, pero estamos, hoy justo fue el señor González a mirar el tema este, y dijo que nos va a venir a arreglar esta catafarola, y después dijo que nos van a arreglar ahí de la plaza, que nosotros también pusimos algunos focos ahí que estamos arreglando, pero ahí dijo la Celi que nos va a dar una mano también, y vamos a ver, ojalá que nos dé, porque nosotros queremos laburar para el barrio, para los chicos, para el día de mañana, porque cuando nosotros agarramos nos estaba todo destruido, y ahora estamos demasiado bien, porque nosotros no queremos ningún puesto político en el municipio, nosotros queremos el barrio, ese que nosotros queremos. ¿Cómo es el comportamiento de la juventud? Acá ahora está bastante bien, bastante bien, muy bien, estamos en eso, por eso queremos hacerle todo allá, queremos ponerlo tejido ahí atrás del, Andrés juega en el fútbol, ahí atrás en el playón, y ese en la otra semana no vamos a dedicar a eso, ponerlo tejido, ya conseguí algunos tejidos que una señora me donó, gracias a la señora esa también, que es una peluquera, no sé cómo es el nombre de ella, que es de acá, y dijo que tiene dos tejidos más y con ese vamos a cerrar ahí para los chicos. Bueno, entonces reiteramos, ¿el sábado? El sábado de partir de las 8, todo el día, acá en el quincho, lo que quiere venir está todo en mitad, y ustedes también si quieren venir pegar una vuelta, están en mitad.